¿Estás nerviosas? Sí, es tuya la primera vez que voy a salir en YouTube. ¿Te pareció? ¿Estás nervioso Alex? No. No sé qué decir. Recuerda, tienes tu computadora. El del Che está más fácil. 3, 2, 1. ¿Les gustó el campamento? ¡Yo rompí! 3, 2, 1. La que me salvó Me rescató No cuentes porque los números le dan risa. No, 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 no. La basura. Espera. La basura. ¿Ahora quieres? Sí, me gustó el campamento. Sí. La verdad, hubo muchas actividades que tuvimos que hacer por ahí. Algunas, la verdad, sí nos dejaron un poquito cansados. Pero bueno, al final de cuentas, estuvo bien. Y yo pienso que podemos ir mejorando. Pero lo principal, lo que era, es que pasaron un tiempo con Dios. Hubo tiempo para todo, para jugar, para cantar. En realidad no dormimos, nos corrieron los niños, pero estuvo muy padre. Nos quedamos de ver una película que no vimos. Pero estuvo muy padre. No dormimos, como acaba de decir. El tiempo que tuvimos sola con Dios, en alabanza, los juegos. Los juegos. Ok. Bueno, yo soy de los que me enojé cuando perdimos. Porque, pues, diferentes ideas, pues, ¿no? Entonces, este, aparte, pues, por ahí luego nos aburrimos nosotros y así, cosas así, ¿no? Pero Dios trató conmigo de que, pues, tengo que también mantener la cabeza, este, fría. Y realmente veníamos con el propósito de conocer y de aprender más de él, no de juegos. Los juegos, pues, en un momento me parecía de mi equipo, ¿verdad? Pero los volví a encontrar y seguir con ellos y estuvo muy padre. Los juegos, ay, sí me gustaron. Aunque algunos se enojaron. Como que no entendían las reglas y se molestaron un poquito. Uff. Pero, de ahí afuera estuvieron muy bien. Muy divertidos, aunque yo también me perdí. Me puse a gritar. ¡Mi equipo! Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey, con una corona de espinos, te hiciste rey, con una corona de espinos, te hiciste rey. No sé cómo decírtelo. Es algo que yo sé que físicamente, si hubiera programado hacerlo otro día, a lo mejor no aguantaría, ¿no? Al siguiente día tuve que hacer mis actividades normales y, sinceramente, si no fuera por Dios, yo creo que no me hubiera... Tres, dos, uno. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cerca de Dios en constante comunicación para no alejarnos, porque si con tal alejas, empieza a salir todo mal. Se corte y ya se metió Lalo. ¡Ay, Dios! Me cerraban los ojos, ya no podían. Sí, sentía que ya no podían seguir, pero seguían porque era un tiempo para pasar con Dios y con los amigos. Pero solo con Dios. Soy yo. Pero, pues, sí estuvo agradable. Después del juego ya como que se nos quitó un poco el sueño y nos sirvió para poner más atención en la enseñanza. Y empezamos a hablar un poco a la familia, que fue un punto muy importante. Y fue en el momento que empezamos a hablar y todos pasamos y yo creo que sintió mucho la presencia de Dios. Tener una comunión con Dios nos ayuda en todo. Realmente necesitamos dar para todo. Y debemos aprender de que no ser independientes, sino de buscarlo cada vez más. Tratar de enamorarnos de Él. Querer estar siempre con Dios. Creo que es algo esencial porque como chavo necesitas una ayuda, ¿no? Y a veces la gente no te la puede dar y Dios es una ayuda segura, es algo que de verdad no te va a fallar. Y es genial que un chavo esté en contacto con Dios. Sí, o sea, es tu guía, ¿no? Es lo que te va a mantener en equilibrio. Porque si no, pues nos perdemos, nos vamos por el uno. Fue muy especial. De hecho, pues tuve por ahí una encomienda que tuve que hacer, que no sabía si era el momento adecuado o no. Pero bueno, ya luego por ahí platiqué con Héctor y pues le di un mensaje. Pero no quería hacerlo porque realmente había hecho las cosas mal y no me sentía a gusto. Entonces, pero por obediencia lo tuve que hacer. Y que hubiéramos estado aquí, eso, pienso que es especial también para él. Porque él tiene, creo yo que tiene deseos de pasar tiempo contigo y conmigo. Le interesas. Me sentí especial que Dios estaba conmigo, sentí que me estaba escuchando. Yo estaba en comunicación con él y estaba en mi vida. Yo sentí como que me quitó todo lo que traía, todas las cargas, me sentí como nueva, como que me renovó. Al salir de aquí te sientes como más sin problemas, sin cargas, sin preocupaciones y nada, porque todo se lo dejas ahí. El invitado principal es Jesús. Y yo estaba pensando, ¿cómo estará Jesús? Yo voy a encontrarme con Elena. ¿Quién sabe qué me va a decir? ¿Quién sabe cómo la vamos a pasar? Jamás seré igual. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Jamás seré igual. Porque sé que aquí no estás. Me diste en la eternidad. El siguiente número es... El siguiente número es... Cuatro, tres, cuatro... El siguiente número es... Tienen pero tres metros inquiry. El segundo número es... Una... 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 Ahora no les gimó al Llor. Llor De una gran tiempo, de un gran tiempo, la verdad si estuvo super padre, estuvo bien chido y los que no vinieron de verdad que a menos que sea un problema muy grande se lo perdieron de algo genial, sigan viniendo, yo si les recomiendo que vengan, traten de unirse al grupo, el chiste aquí es convivir un rato pero sobre todo que ustedes se esfuercen, y se esfuercen por Dios, y van a ver que una vez que ustedes se esfuercen, Dios también se va a esforzar por ayudarles y sacarles de sus problemas y situaciones difíciles. Ay de la que se perdieron, la verdad estuvo muy padre, fue un momento así como que para hacer relajos, y así tuvimos nuestro momento con Dios, pero más que nada fue un momento con los amigos y todo eso, así que para la próxima venga. Sí, venga, no se la pierdan, o sea, nada más es, una cosa es la convivencia, pero otra cosa es tener a Dios, de verdad, conózcanlo, vean lo que es tenerlo, conocerlo, y ya después hagan una comparación de lo que es el mundo, y vean que se están pariendo de todo, la verdad, no se, no. Che, ¿qué opinas de la velada? Yo no vine. Entonces, ¿quién te invitó a la entrevista? Héctor. ¿Qué sentiste a las 3 o 4 de la mañana mientras nosotros nos estábamos divirtiendo? Creo que me dieron ganas ir al baño. Estamos grabando. ¿Vas a venir para la otra? Sí. ¿Algún comentario que tengas que hacer a la cama de trabajo, este, estudio? No, nada. Un saludo. Un saludo a todos los que no fueron. Ah. Son las 5 o 10 de la mañana, más o menos, y aquí estamos todavía despiertos, con un montón de sueños, los chavos, está allá abajo. Yun-Wen está estudiando. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Sí, ya sé sí Sí ¿Qué es lo que haces? Sí ¿Qué es lo que haces? ¡Nos vemos la publicación! ¡Qué bueno! ¡Vamos, veamos! Habla el pegue Siempre me ha preguntado si puedo fluir si solo tú me hablas así Eres el pan de vida en el cuerpo en la excepción Si no te tengo aquí entonces ¿qué tengo yo? Borré el video de que estaba provocando tres escenas sin querer Si también eres la luz del cielo Si ya eres el pan de vida en el cuerpo en el cuerpo en la excepción Si quieres respirar mi mantra en el cuerpo en el cuerpo Son caldas Seis ocho de la mañana damos por terminando este video Ya las mamás vinieron por sus hijos Seis ocho, son las ocho ¿Son las ocho? Y repetición Ah, bueno. Corte Están dos vias Ah hola, buenos días son las ocho de la mañana Bueno, ocho veinte Ocho veinte Y ya este Ahí nos vamos Va a ser mucho corte Che, ¿nos podrías mostrar cómo vas a Famosa y Sumaporra? Sí, afuera, alá, flojera Afuera, alá, flojera ¿Y en este caso si se desvelaron? Sí, pues al día siguiente que se levanten y afuera, alá, flojera Afuera, alá, flojera